Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime Lara Díaz, docente del programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la CUN. Los vengo a invitar a que vean el próximo domingo 2 de febrero a las 6 de la tarde la película Irma, que se proyectará en la sala capital de la Cinemateca Distrital, con una entrada totalmente gratuita. ¿Y por qué los vengo a invitar yo? Porque soy el montajista de la película, porque hice parte del equipo y porque ya estuvimos en salas de cine y esta es como una de las últimas oportunidades que tenemos para verla, porque es una función muy especial que nos ha brindado la Cinemateca Distrital de Bogotá. Entonces, los espero y también invito a todos los jóvenes interesados en los medios audiovisuales, en la producción de cine, en la dirección de cine, entre otras, los invito a que se matriculen y estudien. Si quieren lograr ver sus sueños en una pantalla grande, estudien aquí en la CUN.